Hola a todos gente, aquí perilladores, estamos aquí en un nuevo vídeo más para mi canal y como veis estamos en la track de George con Scuddy Madre mía, venimos a pasear a Warchi de nuevo que hace mucho que no lo traemos Y como no, pues obviamente está aquí Warchi, que hay que sacarlo a pasear Y estamos con George, que tal compañeros Al George seguramente no lo escuchéis, o lo escucháis muy lejos y tal Porque está hablando, como está en la casa de Warchi, pues está hablando solamente por un micro Pues si yo os escucharía por los dos y sería una locura Si, un poco de eco Yo lo oigo, vale, pero vosotros no sé si lo veréis Así que George puede meterte conmigo si quiere A ver, tenemos un problema, ¿vale? Ni Warchi ni yo tenemos ulti de inmunidad Entonces, el problema es que hay un Ares Y encima que no muestran, entonces se va a tirar el ulti de Ares y nos va a tirar la ulti Solo tenemos una P, así que vamos a morir Estamos en la mierda A ver, sí Uy, si a perillo, que tienes más fuerte que George ¿Le das? A ver, avísame a quien le das, tío Vamos Warchi pegando Toma, no, tío Warchi, vente para atrás ¿Le das? Yo le he dado No he confiado mucho en ello, pero le he dado Vamos a por el Ares Si, si ¿Le das? Buenísimo Ahí, chavales Buenas Warchi Tener dos Warchis es la clave, ¿eh? Hombre, es que dos Warchis es muy top No se ha pegado, no se ha resqueado la cara A los tres, ¿eh? ¿Qué se ha puesto con Damage con ese rebote, tío? No, pues no la quemamos todos por el tres, ¿eh? ¿Verdad? ¿Te lo haces tú o qué? ¿Lo está haciendo él? ¿Alguien hace algo? No, no lo haces Ok Pero yo tendría que la quemar después, tío Tengo que intentar dejar al Ares en la mierda, tío Pues ya estamos en ello La verdad Pero en la mierda en plan Bajo de level Si, si Cancelamos esto Quiere hacer el rebotiño este pavo El típico pesado que quiere hacer el rebotiño Oye, pues yo no tiene vid, ¿eh? Se ha ganado la mierda, tío, hombre Bueno, no tiene vid Ni tiene vida ahora, tío Pues como tú, perilla No tiene vida, friki de mierda Sí, tío, es lo que dice la gente, ¿no? La gente dice muchas cosas Hago push y me tiro, ¿eh? Que tengo stacks que hacer Tengo ulti Ahora que está el Ares en nivel 4 Yo creo que deberíamos de lootearle con mi ulti Y matarlo ¿No? Yo subo a nivel ahora Pero no me llega ¡Guau, guau, guau! ¡Ayuda! No tengo perro, ¿eh? ¡Cuidado, jubil! Hasta es que me salgo, ¿sabes? ¿Habéis podido matar a la otra o se ha hecho in vivo algo? Se ha hecho invisible Mira, hay muy buen... ¡No! ¡Eh! ¡Qué conmigo! ¡Tío, la tía va de aquí hasta detrás! ¡Tengo uno ahora, eh! No te escucharás mucho a lo mejor Porque... No, no me... Tampoco lo digo tan fuerte yo al Jor O sea... Que con esa voz hablando tan flojo seguro no te oye, ¿eh? Voy a morir, que muera él ¿Muere? ¿Lo mata? ¿Por ti? Eh, creo que sí ¿Y la ulti, eh? Sí, por eso Si te doy, lo mato Yo le he hecho todo el daño que podía antes de morir Ay, ya está, ya ha sido hasta luego ¡Jor, intenta gritar! ¡HOLO! ¿Qué te paras? He dicho que grite Jor Que me ha metido un rebote que flipas ¡Hala! Me ha matado el otro Que grite Jor, no que grites tú A ver, se ha convertido en tot este pavo Ya no tiene último regan, ¿eh? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tiene transforma de pringado ¡Jajajaja! ¡Mierda! ¡Me pillas, eh! Voy a morir ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Nooo! Y esto es lo que decía Voy a morir 20.000 veces ¡Jajajaja! Hay que hacerlo bien Si no, vamos a morir Sí Bueno, no tiene ulti ¿Dale? Salgo, salgo Sí Yo te he quedado para las bits 80 segundos ¡HOLA! ¡Vaya rebote, tío! ¡Suerte que no me ha dado! ¿Quieres dejar de comer todo todo? ¡Y no me lo he comido! Ah, que no te has dado ¡Vale, ve! ¡Jajaja! A ver, ahora vengo Maqueo Maqueamos los dos perillas ¡Cuidado! Está bastante loco Yo creo que los puedo matar Tú lo vas a ir del pozo Por culo Yo tengo ulti ya ready ¿Eh? Ok ¿Puedo reventar a ese Hougie? Le meto la ulti perilla Al Hougie Ah, ha saltado justo La otra está reventada, ¿eh? A ver si le doy ¿Quién le da la ulti? ¿A un clon o qué? ¿A un clon la ulti? No, no la ha dado nadie ¿Ha dado alguien? Sí, he visto el daño Tiene que tener el clon entonces Al Hougie no la ha dado, o sea Yo me he fijado en el Hougie solo No, el Hougie ya ha saltado justo Ya Ya No, no, me va a quedar Igual hay daño Igual hay daño No sé si huirme Tres por dos A ver Inicio el tamaño Eh A ver Tengo bien Yo también ¿Muera el tío? Sí, sí Me he fallado todo Yo he fallado todo Tranquilamente Yo le he dado con todo ¿Qué puedo darle a un más? Es que he fallado demasiado Tío Se ha dado mierda el tío ¿Lo matas? Es que ha dashiado malo O sea Ha dashiado el ofensivo con un tot Normalmente Es que Yo le hago un tot A ver Hay que aprovecharle el pull de Skating Papá Muerto Pues sí Voy a hacerme tauti directo ¿Vale? Así en plan Para reventar Y luego ya pillo penetración Si eso Ajá Vale Ajá Sí, sí Para reventar a los blandos También Bueno tío Deja de pausar mis vídeos Siempre igual ¿Qué es esto? Madre mía Estamos bastante concentrados Por el hecho de Lo que habéis dicho antes Que podemos perder la partida Simplemente por los pies Realmente Ellos tienen mejores pies que nosotros Pero bueno A ver Nuestros pies no están mal tampoco ¿No? Pero Viendo lo de la inmunidad De la ulti Pues tienen mejores pies ellos Pero bueno A ver ¿Por qué ha pausado? ¿Volverá? ¿No volverá? Si no Nadie se ha ido O sea Solo han pausado Ya No sé Pues nada Ya te han despausado Han despausado Cosa técnica Para desconcertar al enemigo Una típica Tactical pose Tú ¿Quieres dejar de limpiar Los de estos De tan lejos? No Ya veo que no Uff He llevado el 3 de mi lado ¿No? Creo que voy a subir el 3 Un rango primero Para subirme A Dios O sea Lo gordo Este ya tiene la ulti Pero el bling aún no Yo no tengo vid 70 segundos 70 segundos Ni yo tampoco En breve lo tiene él Este tiene Jor Intenta cortar el bling Con la mystical No algo Me han enganchado Me matan Tiro la ulti antes de morir Yo creo que no puedo matar A ver Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Buenísima Típico ninja stun Me piro Ok Sale el red ahora Voy a hacerme el bling en caso ¿Está que el bling va a hacer yo? Va a hacerme No Tuneale Jor Pongió en ti ¿No? ¿Podéis hacerlo bien o qué? Yo al final salió Joder Pues Jor ¿Quieres que tunear al puto juguilla? Está en la mierda Así me gusta Cojones Se salva el pavo Me subo a la área del 3 Toma Mierda Mierda Te voy Te voy Buenísima Buenísima Lo stuné a ver Pero este es el de verdad No, este es el de mentira Ah, vale Vale Cuidado que bien Javi se ha flipado la tía hasta Sí, sí, sí Ok El red está brillado Vale Vale Sí, el ahora es él Sí, ya Ya está Tú ni a morrigan Otra vez, tío Tiro Buena Cuidado Mira, ha sacado con la Mística Qué malo Solo me dio el que a mí, tío Mira, siempre la baña Joder Nos vamos a robar el bufo Cuidado que quiere Vale Toma Vaya Voy a comprar Tauti ya, chavales Ya me llega Deja de stackear O sea, de robarme los stacques, cabrón Aún no los tengo todos Me pierdo Eh, me voy a pillar penetración Tita feis No tengo Tauti, estoy reventando bastante la verdad No sé si pillarme winged ¿Cómo lo ves? Eh, bueno, no es mala opción No veo más Fatale, fatale Eh, George, píllate el cusario Eh, no sé si hacemos el fight, tío Aunque no tenemos la alza, yo creo que sí Si toca Si toca, lo hacemos Está quejando Ya, este hombre ya va a robar a mí, tío Vamos para el stuart Vamos a paventar Mira, mira, que está el barrio aquí Pues nada, pues voy fallado ¿Tiro ulti a esos o qué? Fallado, no, tío Oh, no jodas, tío Están quedando mi petro, eh Madre mía Puto petro fe, tío Puto petro fe, mía Están quedando mi petro y le he curado un teo Yo creo que ahora podemos presionar, ahora sí, eh Sí, sí, ahora, tío Bueno, cuidado Me da menos miedo Me transforma en TIEG en la ulti de la área, ¿sabes? Mira, toma por culo Pega aquí, pega aquí Un poquito Al tío es la mierda, eh Sí, está muy jodido Pero no tengo ganas ahora ¿Volverme loco? Exactamente Queda muy poca pasta todavía, tío Para el... Sí, entero Me ha pillado, es que he pensado... He pensado en quitarme el fatalist Y no completarme el fatalist Y mejorarme las pistas Pero bueno, da igual Sale el red en breve Se ha hecho un parque en medio, eh En una espada Ya Yo quiero hacer un push más antes de irme Y luego vuelvo y peleamos, ¿vale? Quédate para el vengo Sí, sí, me quedo para el red y nos vamos Ahora vengo Voy a mejorar las vidas ahora, ya que estoy ¿Tú lo has mejorado? No, porque estoy jugando de bastante lejos No, porque estoy jugando de bastante lejos Qué mala gente, tío ¿Lo hacéis vosotros? Dale caña, dale caña, estoy en el boom y lo mato ¡Hola! 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 Y si, miras ¡Nada! Esa dañ Tengo a decir que y el perro me lo tarde partiendo la boca, loco Le ha partido la boca al chucho, tío ¡Tve a éste, mira loco! ¡ Mil Pewds": ¡hasta la ulti! Lo he reventado, tío ¡Toma, no, toma! ¡Que te ven porrago! ¡Has reventado ahí, dios, al final! Y la ulti que... ¡Va! Venga, hasta luego, compañero Vaya ulti de Wasti a los tres, toma el porrago La verdad es que solo buscaba la Morian Y la, si, la para el invisible creo también, ¿no? Sí, sí, en InBee O sea, buscaba la Morian en InBee porque sabía que estaba por ahí Pero luego le daba los otros dos de rebote, tío Ulti que ganan partidas, aunque estaba bastante sentenciada Pero joder, vaya ulti, por dios Pues... ¿Cómo? ¿Por qué tienes dos dama, eh? Ah, soy dos dama, yo, tío Lo que pasa es que estaba mal Si, hombre, que dices ¡Vaya palisao! ¡Está bugueado, tío! Venga, ya, hombre Seguro que el York te ha puesto los dos ahí en el último segundo Y le ha subido el daño por el dos, tío de York Bueno, gente, espero que me haya gustado Hemos jugado contra... ¿Podemos decir unos counterpicks? Yo creo que sí, eh Porque... Tenían unos picks para ganarnos bastante fácil, la verdad Pero bueno... Sí, tenían que tirar buenas ultis, pero no lo hemos dejado Hemos aprovechado el early mucho Hemos dejado fuera al... Al Ares y a la mierda la partida Sí Cuando le sacas tan rápido La verdad es que hemos jugado bastante bien contra... Contra... Contra unos counterpicks Y... Y ya está, eso Espero que os haya gustado la partida Dadle like, comentad Y... Si no estás seguido, te suscribíos Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!